El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en los trámites para la construcción del nuevo Centro de Salud Los Valles de Guadalajara Capital. La plataforma de contratación del sector público del Gobierno de España ya ha publicado la licitación para la redacción del proyecto Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras del futuro Centro de Salud de Los Valles, que se ubicará en la calle Rotundifolia junto a la Avenida de Francia. El contrato para la redacción de dicho proyecto cuenta con un importe base de licitación de 217.300 euros, impuestos incluidos, y como ya anunció el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, a principios de semana, el plazo de presentación de ofertas concluirá el próximo 8 de marzo. Este nuevo equipamiento sanitario permitirá reducir la carga asistencial del Centro de Salud de la Alamín, que tiene asignada actualmente una población de 35.000 pacientes. El nuevo Centro de Los Valles dará cobertura a la nueva zona básica de salud denominada Guadalajara 6 Los Valles, que contará con más de 13.000 tarjetas individuales sanitarias. Se prevé destinar para su construcción una inversión total cercana a los 3 millones de euros. La nueva zona básica de salud Guadalajara 6 Los Valles permitirá un mejor acceso al servicio público de salud a los vecinos de los nuevos desarrollos, además de los de Iriepa, Altaracena y Valdenoches. Del mismo modo, dará cobertura a las localidades de Centenera, Aldea Nueva de Guadalajara, Torija, Valdegrudas, Rebollosa de Ita, Atanzón y Tortola de Henares, que hasta ahora pertenecen a la zona básica de salud Guadalajara periférica. Las instalaciones del futuro Centro de Salud de Los Valles incluirán, entre otras dependencias, ocho consultas de medicina familiar y comunitaria y otras ocho de enfermería y cuatro de curas, espacios debidamente comunicados para facilitar su funcionamiento. Contará además con un área específica para la atención a población infantil, una unidad de salud bucodental con consulta de ontología e higienista dental y un área polivalente para rehabilitación y matrona, además de una zona de extracción y recogida de muestras y un área para dirección y docencia.